¿Cuál es esta? ¿Cárdenas? Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más. Soy de Paz, Texas, aquí nací, y viví en Juárez, Chihuahua, México, por cuatro años, se me dice, y luego me vine a los Estados Unidos otra vez. Cuando me gradué de la prepa, fui a la Universidad de Texas en Austin. Empecé estudiando psicología y me cambié a inglés. Siempre fui un buen estudiante. Al principio batallé un poco con el inglés cuando me vine, pero ya me acostumbré y tengo tres hermanos, así que a veces fui un poco loca con los tres. Mi abuelita y yo con nosotros durante la semana, así que ella nos cuidó cuando estábamos chiquitos y mi mamá trabajaba. Mi papá trabajaba fuera de la ciudad, se iba como por tres meses y luego venía por uno y se iba otra vez. No nos representaba bien, era como una representación muy estereotípica de lo que uno piensa es un homosexual como, siempre los ponían muy, se portaban como muy femeninos y siempre tenían, por ejemplo en la televisión siempre tenían, así que cuando salían novelas siempre salían que se vestían como mujer o eran transvestis o sea sea una vida muy que de plano no representa lo que todos son a todo el margen de lo que son los homosexuales. Así que en realidad nunca había así nada positivo. Me parece que muchos de sus puntos de vista son muy anticuados, por ejemplo yo conozco personas de mi edad que o sea tienen unos puntos de vista muy de plano malos sobre los homosexuales y los papás les enseñaron esas cosas, así que nosotros crecemos creyendo en los que nos cuentan a sus papás, así que no. Este, yo en verdad nunca pensé que era nada malo, porque nunca me dijeron, o sea nunca hablamos de esto en la casa y nunca, o sea nunca pensé que era algo malo hasta que hablé con mis papás y pues estaban muy enojados y de plano así no lo aceptaron, no les gustó nada. O sea no era algo que yo quería hacer, que no quería crecer así, no quería ver a mis papás enojados conmigo por siempre. Pasé por una etapa como de rechazo por sí mismo, así que traté de cambiar, traté de, fue a la iglesia y traté de cambiar mis gustos, pero no funcionó. La relación con mi mamá ha mejorado mucho, este ya, este hablamos a veces de mis relaciones con otras personas, este con mi papá no, no es la mejor relación, porque casi nada más, nunca hemos hablado, nunca hemos estado muy cercanos, así que no es nada, nada raro, pero de vez en cuando hablamos. Cuando viene, cuando viene a la ciudad de trabajar, este, y yo estoy aquí, si es un poco tenso, o sea, nos hablamos, no me quiere dejar salir, este, se enoja, me habla mal a veces. Un día sí hablamos, pero no, o sea no, está borracho y no sé cómo. Mi abuelita siempre fue muy comprensiva y aceptante. Me va a dar los más grandes, ¿verdad, Juan? ¿Eh? Me va a dar los más grandes. ¿A ti sí? Yo le quisiera dar mucho tiempo. Yo no estoy, yo no tengo nada en contra de los sexos, de los mismos sexos, no. Yo lo único que sí sé es que, pues el amor es el amor y nadie puede meterse en la vida de nadie, porque no somos nadie para juzgar a nadie. Y el único que nos puede juzgar es el que nos permitió vivir. Hace muchos años fui con un amigo a poner gasolina en una gasolinera y, este, otras personas en otro color le gritaron algo muy malo. Esa fue la única ocasión en que le derrían, en que en verdad, o sea, vi cómo se puede tratar a alguien. En ese momento, o sea, nos dio un poco de risa, pero ya tal vez, ya después me di cuenta que, o sea, que no, que no, yo no quería que a mí me gritaran eso también. Así en la calle yo que me trataran diferente. Cambiaron las leyes, pero no cambiaron las personas. Esa ley se me hace que nomás es en la Ciudad de México, así que nomás es un pequeño porcentaje en los mexicanos. Así que no sé, o sea, espero que sí, porque espero que les den más derechos y más protección. Pero en realidad, o sea, no quiero que el punto de vista de muchos mexicanos no haya cambiado. El que va a ser, como va a ser, va a ser. Aunque lo metan en un nicho, algún día va a salir y va a ser como va a ser. Yo quiero mucho, yo tengo mucha clientela de muchachos que son homosexuales. Y los quiero mucho, de corazón los quiero. Y ellos a mí. Yo a Daniel lo voy a querer como él sea. Como él sea, lo voy a querer siempre. A su mamá, o su papá, o sus hermanos. No valen, no lo quieren. Pues ni modo, porque yo nunca voy a cambiar. No, yo estoy orgullosa de Daniel. Aunque sea, para mí es Danielito y siempre va a ser. Y aunque su mamá no esté de acuerdo conmigo, pues lo siento. Así que ya estamos en un montón de este grupo tiene mucha influencia y mucho otra gente que los apoya. Así que creo que ya más es una cuestión de cuándo. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría.